Se abre el plazo de presentación de candidaturas para las reinas y damas de la Feria de la Barriada de Cancelada 2024. La inscripción permanecerá abierta del 14 al 28 de junio. Las interesadas deberán estar empadronadas en Estepona y aportar fotocopia del Documento Nacional de Identidad y teléfono de contacto. Las menores que no dispongan de DNI deberán presentar fotocopia de hoja de inscripción en el libro de familia y documento de autorización de padres o tutores legales, disponible en la Tenencia de Alcaldía de Cancelada, donde se realizarán todos los trámites para la inscripción en el concurso. Se convocan, como siempre, dos categorías infantil en la que podrán participar niñas de 6 a 12 años y juvenil, destinada a jóvenes de 16 a 22 años. No podrán participar en este certamen quienes hayan resultado elegidas reinas en años anteriores en la misma categoría en la que desean concurrir. Las aspirantes infantiles serán elegidas mediante sorteo. El acto de elección del cortenjo de la Feria de la Barriada, que estará formado por reina y dos damas en cada categoría, infantil y juvenil, se celebrará el 12 de julio a las 9 de la noche, en la calle Montemayor, donde además se entregará el premio al ganador del cartel del concurso de fotografía portada de Feria de la Barriada de Cancelada 2024. El acto estará amenizado por la Academia de Baile Solo Flamenco de Ana Guerrero y el grupo de flamenco pop Los Piratas.